¿Qué es el Mousemischief? Mousemischief era el siguiente paso que teníamos que tomar, que era el paso natural. Las presentaciones en PowerPoint dan a la clase lo que es el componente multimedia, que no tenía una clase de antes. Mousemischief le da el componente interactivo. Además, con Mischief lo que consigues es que se diviertan. Para mí es muy divertido. Es más divertido hacer clases conmigo. Ellos aprenden sin darse cuenta, de una manera más natural posible, que es a través del juego. Es el modo de enseñar más fácil, claro. Me gusta más la clase cuando hay Mousport, porque así podemos jugar. Entonces eso les fomenta una mayor motivación y les captamos mucho más atención en la tarea. Al estar más motivados los alumnos, atienden más y aprenden más. Porque son muy chulos y porque hacemos actividades con ellos. Es una forma divertida de trabajar con ellos. Es una manera distinta. No estamos trabajando matemáticas, estamos jugando a las matemáticas. Y lo viven así, lo expresan así. Es una alegría cuando entran los ratones en el aula. Hacer esta actividad es muy divertido para ellos. El primer día que yo entré con la caja, así con un poco de misterio. Los ratones estaban muy emocionados. Al principio hay que tranquilizarles un poco porque todos quieren tocar, todos quieren saber cuál es la naranja, quién es el dinosaurio, la nube. Por ejemplo, esta mesa tiene la naranja y aquella mesa el barco. Se motivan mucho porque cada vez contesta uno, como el poder de tener el ratón en ese momento es muy importante para ellos. Guardan el turno, así también les fomentamos el respeto a guardar el turno. Y también me gusta pasar el mouse al compañero para que aprendan también. Somos un centro que apostamos por la innovación, no solamente a nivel tecnológico, sino metodológico. Y justamente esta aplicación de MISCHIP está muy relacionada con la metodología que trabajamos, que es el aprendizaje cooperativo. El equipo nos dice la respuesta correcta o lo que ellos creen. Hace poco decía un chaval, aquí no gana nadie. ¿Por qué? Porque la decisión la ha tomado todo el equipo. No hay nadie que gane y que pierda. Solo con saber utilizar PowerPoint, tú puedes hacer actividades con MISCHIP. Mediante un plan estratégico, los profesores tenían que ir creando presentaciones interactivas y multimedia a cada una de las unidades didácticas y todo esto va creando un banco de recursos que cada año, que evidentemente es más rico. Enriquece lo que es la enseñanza. Le da una variedad que las actividades tradicionales no te lo permiten. Con mucha rapidez y con poco tiempo de inversión. Ha dotado a las clases de una multitud de recursos que permite adaptar el aprendizaje a cada alumno. A nivel de personalización que tú quieras, lo que hay que poner es más mouse. Y los ratones es la única inversión que hay que hacer, el software es gratuito. Te permite evaluar en tiempo real el progreso de cada uno de los alumnos y reconducir o clarificar cada una de las acciones que el alumnado está haciendo. Para que el alumno utilice la herramienta un poco abocada al éxito. Las preguntas pueden variar según el nivel y se pueden adaptar a cualquier asignatura. ¿Y tú qué has pintado en el peño? Cosas. ¿Qué cosas? Como un edificio. ¿Lo habéis entendido? Está todo bien, seguimos adelante. Muchas veces ese alumno más tímido, ese alumno que no quiere interrumpir, que tiene menos capacidad para hablar, pues no habla. O dice sí porque todo el mundo dice que sí, que sigamos adelante. Bueno, esto permite que las respuestas sean anónimas. Que a los chavales más tímidos les ayuda. Y me encantan los maus. Veinte ratones interactuando sobre una presentación. La idea que surge es de caros. Bueno, pues el profesor tiene control sobre la presentación en todo momento. Puede parar los maus, activarlos. Solo cuando tú quieres hay interacción del alumnado. Es una manera de rentabilizar pocos recursos con poco dinero. Hace que el aprendizaje sea cada vez más motivador, sea más agradable. Que adquieran conocimientos de una forma totalmente distinta. Pues fíjate, por un coste que realmente no es importante. Es más divertido el maus. Multimedia, interactividad y eso suma más atención, más participación, más motivación. Creo que es una clase ideal. Gracias. Gracias.